Una de las riquezas de las diócesis es la vida de los pueblos. Nosotros nos hemos venido hasta Robledo de Chabela, un municipio madrileño de 4.000 habitantes, para conocer más de cerca cómo el párroco atiende la parroquia de este pueblo y de otros tres. Pepe, muchas gracias por recibirnos aquí en la parroquia. Álvaro, gracias a ti. ¿Acabas de terminar la misa? Ahora mismo, hace 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí como párroco, en Robledo de Chabela? Aquí, en Robledo de Chabela, llevo 4 años y medio. Llevo 15 años de sacerdote, he estado antes en Madrid, cada sitio es distinto. Uno nota mucho el contraste de la ciudad a un pueblo. Aquí como que te sientes más cura, tienes más trato con la gente. Y después, el seguimiento que tienes de las personas, de las casas, las bautizas, a sus hijos les hacen la primera comunión, eso va creando un ambiente muy bonito. Pepe, ¿me enseñas entonces el pueblo y las actividades que hacéis? Muy bien, pues vamos para allá. El padre Pepe también le lleva los sacramentos a las personas mayores. Le acompañamos a casa de Angelita, una joven de 89 años. He vivido con gente santa y algo se me tiene que haber pegado a mí. La comunidad parroquial también la sostienen los voluntarios y fieles. ¿Qué le pide el barro? De todo, me pide de todo. O sea, hacer de monaguillo, hacer de... Casi algún día tengo que decir la misa. Mi madre, mi abuela, mis hijos, venimos siempre en familia todos. Yo tengo dos hijos de tres y diez meses y vienen conmigo a misa. Este pueblo pues tiene una ventaja y es que hay una parroquia con el Santísimo que está abierto unas doce horas al día, que es algo que poca gente tiene. Y por supuesto, las catequistas, a las que también conocemos. ¿Qué es lo mejor de ser catequista? Pues yo creo que compartir con los niños tu propia fe. Ellos, como son transparentes, pues te cuentan la vida como la ven y la fe como la ven. Y es muy bonito. Y Pepe, ¿cómo se integra la vida del sacerdote en el pueblo? Lo importante es ser un hombre de Dios. Y eso la gente lo percibe. Es una disponibilidad de 24 horas. Yo, por ejemplo, antes era funcionario. Tenía mi trabajo de ocho horas y un montón de vacaciones y un montón de tiempo libre. Yo aquí vivo de puertas abiertas. No tengo tiempo para mí. Si yo volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. No tengo tiempo para mí.